¡A la una, a la dos y a las tres! ¡Ahora sí que seguro despertó! ¿Soldadito? ¡Soldadito! ¡Soldadito! ¡Soldadito ha desaparecido! ¡Es allá, tú! ¡Ah! ¡Soldadito! ¡Estoy en mí! ¡Estoy en mí! ¡El pie, el otro pie, la mano, la otra mano, el brazo, el otro brazo y la cabeza! ¡Y todo el cuerpo al mismo! ¡Bien, hermanito! ¡Mira! ¡Todo el cuerpo al mismo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque no puedo todo el mismo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, sí! ¡Todo el cuerpo al mismo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo el cuerpo al mismo! ¡Bres锁, cariño! Todo el cuerpo al mismo es el piso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música Al fin despierto, pero ¿dónde estoy? Hoy, esto no es un palacio, ni tampoco es una mansión Porque hoy debería estar en las manos de un niño de mi categoría Porque hoy es Navidad, ¿cierto? ¡Sí! ¡Viva! 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 Gracias.